¿Qué está usted tratando de crear el monstruo de Francis que puede destruirlo usted mismo? Por algo que ustedes, usted y su comando, no le han dicho al público. No le han dicho al pueblo que la constituyente es una entidad súper dictatorial. Y no le han dicho al pueblo que Venezuela ha tenido 26 constituyentes y ninguna de ellas ha podido arreglar el problema. Y no le han dicho al pueblo que las dos últimas constituyentes tienen ingratos recuerdos para los venezolanos. La del 46, auspiciada por Acción Democrática después de tumbar a Medina para legalizar el nuevo régimen y la de Pérez Jiménez en el 52 para legalizar la dictadura. Entonces yo pregunto una cosa. Primero que todo nuestra constitución no tiene prevista constituyente. Entonces, ¿cómo va usted a convocar a esa constituyente? Vamos a comenzar para comernos por pedacitos de la cosa. Sí, pero antes de responderte vamos a responder por pedacitos también. En tu reflexión has dicho cosas que no son ciertas. ¿Cuáles no son ciertas? Que nosotros no le hayamos dicho al país lo que es una constituyente. ¿No le han dicho al país lo que es una constituyente? Pero no te alteres, no te pongas así. No, 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 si no me altero, estoy gozando un puñero. Yo igual. Está bien, estamos gozando los dos. Dígame, ¿lo qué es la constituyente? Pero no, no, no es eso lo que te iba a responder. Es que tú has dicho algo que no es cierto tampoco. ¿Qué es lo que no es cierto? Que nosotros no le hemos dicho al país lo que es la constituyente. Yo tengo, no un minuto hablando contigo en televisión, yo tengo cuatro años y medio desde que salí de Yare recorriendo el país hablando del proceso constituyente. El tema es bastante amplio y complejo, déjame precisártelo. Pero también has dicho algo que es falso. ¿De dónde sacas tú eso? No sé. Quizás los libros que has leído no son los más adecuados, ¿no? La constituyente, ¿quién puede decir que es algo supra dictatorial? ¿De dónde sacas tú eso? Lo sacamos de la experiencia que tenemos en Venezuela con 26 constituyentes y de lo que es la constituyente. Pero eso no tiene relación. Si tiene relación. No tiene relación. Mira, la constituyente. El hecho de que tú digas que ha habido tanto constituyente. Usted me ha hecho una pregunta. Pero bueno, no tiene relación. Pero usted responde concretamente. Usted me ha preguntado que de dónde saco yo... ¿Y cuál es la relación? De dónde saco yo que la constituyente... Es supra dictatorial. Ajá. ¿Quiere que le conteste? Sí, como no claro. Simple y llaman. La constituyente es una entidad que tiene y acumula el poder supremo. La constituyente puede cambiarle el nombre a Venezuela. La constituyente puede cambiar el estado político de Venezuela. La constituyente puede eliminar la presidencia y reemplazarla por un gobierno colegiado. La constituyente puede hacer todo. Hace 50 años un autor inglés, cuando la ciencia no estaba tan avanzada, decía que la constituyente puede hacer todo lo que hay en el planeta Tierra, menos convertir a un hombre en mujer o a una mujer en hombre. Hoy en día, considerando el avance de la ciencia, pudiéramos hacer que la constituyente puede hacer eso. Entonces, ustedes no le han dicho al pueblo, por ejemplo, que al convocar a una constituyente, la constituyente puede inmediatamente alargar el periodo presidencial. Y si usted es el presidente, la constituyente puede ponerle 10 años en lugar de 15. Te falta un pequeño detalle. ¿Cuál? En la galleta que tiene. ¿Es una galleta? Sí. ¿Cuál es la televisión? Estos lo están viendo abogados, etc., y saben quién es el galleta. Eso va a decir la gente. Oye, oye, cómo no, sí, claro. La gente ve y oye. Mira, Oscar, te faltó un pequeñito detalle. ¿Cuál? Pequeño detalle. ¿Cuál, cuál? Que la constituyente, después de discutir el modelo político necesario y conveniente para un país, no puede decidirlo, sino que tiene que someter al referéndum y preguntarle... Totalmente falso. Oye, 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 y preguntarle a los venezolanos si están de acuerdo o no... Permíteme responderte ahora, tú hablaste como 10 minutos. No, no, 10 minutos. No te interrumpir, porque yo respeto pues la... Sí, 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 abre, abre, abre. La constituyente, la constituyente, el que se está matando es otro, la constituyente, después que discute, queridos amigos, ¿cuál es el modelo político conveniente para Venezuela? La democracia, la nueva democracia de contenido real, tiene que, antes de aprobar la nueva constitución, someter eso a referéndum para que sea el país el que tome la decisión. Ese pequeño detalle se te olvidó. No podemos decir que sea una cosa supra-dictatorial. La constituyente es una medida absolutamente democrática. Tanto la convocatoria, y tú me preguntabas que cómo convocarla, muy fácil, un presidente de la república puede convocar a referéndum en función de, primero, el artículo 4 de la constitución nacional, que dice, la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder público. Y, segundo, el artículo 181 de la ley orgánica del sufragio, que establece la posibilidad de llamar a referéndum para consultar al país sobre asuntos trascendentales. Es más, establece tres maneras de llamar a referéndum. Primero, que la mayor parte del Congreso lo haga, dos tercios del Congreso. Pero también establece la opción de que sea el presidente en consejo de ministros que convoque a referéndum. Y, tercero, que 10% de los inscritos, venezolanos inscritos, en el registro electoral, convoquen un documento firmado por un millón doscientas mil personas, más o menos sería, a ese referéndum para la constituyente. ¿Y el termino usted, presidente? Sí, cómo no, no. Permíteme terminar esto. Todo eso es un camino democrático, de consulta. La forma de elegir la constituyente es absolutamente democrática. Y el trabajo de la constituyente, abierto ante el país, no es nada dictatorial. Dictatorial es esto que tenemos aquí, un congreso de cogollos que toma decisiones en contra de un país, que no oye a nadie, que legisla contra el interés de un país. Eso sí es dictadura. ¿Ya usted ha terminado? Sí, por ahora. Yo estoy muy contento de que el candidato Chávez haya explicado lo que él cree de la constituyente y cómo se elige a la constituyente y cómo trabaja la constituyente porque está más perdido que el hijo del INDES. Este programa lo están viendo todos los juristas del país. Ellos, yo no soy jurista, pero ellos, y seguramente le van a responder por la prensa. Eso no es así. Primero que todo, no se debe engañar a la gente. El artículo 4 de la constitución no autoriza ningún referéndum. El artículo 4 simplemente le garantiza a usted, a mí y a todos ustedes, que para elegir, para estar en el gobierno, el único medio que tenemos es sufragio. Es decir, para estar representados nosotros en el congreso tenemos que votar. Otra cosa, el artículo 181 de la ley del sufragio, ese artículo, a través de ese artículo no se puede convocar a la constituyente. Y le voy a explicar por qué, por una cosa elemental que se ve en primer año de derecho. Nuestra constitución establece cómo se modifica ella. Y si la constitución establece cómo se modifica ella, a través de ese artículo no se puede convocar a referéndum para cambiar la constitución. Pregúntele a tuyo y a Chosoni, vaya a la universidad central y usted se enterará. Mire, usted está más perdido que... Bueno, bueno, pero está bien. Usted está más perdido, hermano, en este laberinto de cosas. Sí, 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 podemos aparecer aquí hasta las seis de la mañana. Usted está desconociendo, Yane, todo lo que es la ciencia jurídica y la ciencia histórica. Magnífico. Si yo estoy al equivocado, si yo soy al equivocado, tres millones de personas van a decir mañana quién es el equivocado. La ciencia jurídica y la ciencia jurídica y la ciencia jurídica. Cuando el amor vivía entre tú y yo, abrazábamos la misma ilusión, nos atraía lo desconocido y nos tentaba lo prohibido. Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley, cada beso no sabía bien. Confundidos por la ignorancia, nos unimos sin darle importancia al amor. Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad. Quiero ser libre, libre, devuélveme mi libertad. Todo nos unía, y ahora solo queda un papel, un juego de palabras. Unas cadenas que nos queman la piel, y que hay que pagar si las queremos romper. Devuélveme mi libertad. Devuélveme mi libertad, mi libertad. Mi libertad. Quiero ser libre, libre, libre. Quiero ser 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 libre. Gracias por ver el video.